Hemos tenido más de 700 intervenciones a nivel nacional. Hemos visitado todos los hospitales, clínicas rurales y la mayoría de las UNAD en todo el país llevando medicamentos de alta calidad. Aquí hay una parte solamente mínima de la que hemos tenido la calidad de hoy y que vamos a seguir trayendo. Y es bueno que ustedes sepan que esto siempre lo hacemos gracias a la población. Tenemos unos 7 albergues activos en este momento, unas 186 personas que están siendo beneficiadas con este tipo de medicamentos. El señor ministro, el doctor Daniel Rivera, en este momento se encuentra en el terreno con el señor presidente, atendiendo la emergencia, atendiendo los requerimientos de la población. Así que agradecemos, recibimos esto con los brazos abiertos. Esto ustedes lo ven así, pero vamos a donar más de 100 purificadores, más de 100 mil purificadores de agua. Este sobrecito para 10 litros, 2.5 galones de agua, purifica el agua que se pone potable, aunque tenga el Cheriche Acol. A los 5 minutos se puede tomar el agua, por más contaminada, por más turbia que esté. Gracias. 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 Gracias.